Se ha datamineado en el parche esta misión, ¿vale? Se datamineó, de hecho, Wowhearts hizo eco en el día de ayer, estuvo explicando un poquito de qué iba la misión, pero lo llamativo es también que el Discord del Evoker, sabéis que hay un Discord por cada clase oficial, han descubierto esta misión antes que nadie y sacaron la captura. Es una misión que parece indicar que es como si te llevase, no sé, como si la misión te desbloquease una nueva especificación de la clase. Dice algo así como Evoker solamente, ¿no? Aparte está muy... A ver, es un placeholder, por supuesto, ¿vale? El texto no es un texto de misión realmente, es simplemente algo que ha escrito un desarrollador, ¿no? Al iniciar sesión se te presentará un mensaje emergente que indica que se ha recordado una nueva especialización. Decidirás una misión en tu buzón, enviada por Emberzal, que te pedirá que te dirijas hacia la región prohibida. Confirm prohibido. El misterio que se descubrió en el 10.0.7, no es necesario para esta misión, está a punto de desplegarse y ella necesita tu ayuda para persuadir a Evision de que resista de un curso de acción que ella considera imprudente. Bueno, ha surgido esto, obviamente las especulaciones han reventado, diciendo que, bueno, pues que igual están preparando una tercera spec para el Evoker. Sería curioso, ¿no? Siempre nos quejábamos, ¿no? Con el DH ya nos pasó. Me parece que al DH le faltaba una spec más. Hubiera sido interesante. Y el Evoker lo mismo, ¿no? Era un poco perder la oportunidad de una clase como el Evoker, con el lore que tiene, pues claro, si tenemos una clase de healing muy vinculada al vuelo verde, una de DPS vinculada con el vuelo rojo, pues oye, pues una spec de tanque con el vuelo negro sería brutal, ¿no? Pero bueno, no sé si pasará. De hecho, las entrevistas que estuvimos viendo estos días, hicimos un vídeo ayer sobre las entrevistas y demás, comentaba, ¿no? En la entrevista con Tolowi, Morgan Day dijo que no, rotundamente que no, que no tienen planes de cambiar, de ampliar las specs del Evoker. Aún así, a veces ha pasado que dicen que no y luego es que sí. Así que ahí está la especulación, ¿no? Lo que comenta aquí la misión parece, ¿no? Que podría ser una tercera spec. No sería tanque. Sería una spec de soporte. ¿Cómo sería esta spec, más o menos? Pues creo yo que sería algo parecido a lo que, por ejemplo, hay en Diablo 3, ¿no? En Diablo 3 tenemos los ZDPS, que son básicamente builds de algunas clases, como por ejemplo se usa mucho el Demon Hunter para eso. Médico Brujo también se utiliza mucho. Incluso también hay specs del cruzado y tal que hacen eso, ¿no? Que lo que hace es que ese personaje se dedica, más que hacer daño, a potenciar a sus aliados o a reducir las habilidades de los enemigos. Un soporte. Como en Lost Ark, ¿no? Que en Lost Ark pasa igual, ¿no? Por ejemplo, la pistolera, están algunas clases de soporte, que su función es esa, ¿no? No hacer DPS, realmente, se centran en apoyar al resto del grupo, potenciándolos. Así que, bueno, no sé yo si una clase así tendría cabida en WoW. Ya os comenté cuando estuvimos analizando el evoker de inicio, que se parecía mucho, ¿no? A una spec de soporte, ¿no? Una spec de medio rango, con muchas utilidades, algo que sería interesante meterlo dentro de WoW, porque WoW tiene, pues ya sabéis, la santa trinidad, tanque healer DPS, y sería interesante meter una cuarta pieza ahí, aunque sea muy complicado, ¿no? Sería difícil meter una clase de ese tipo, porque cambia completamente la jugabilidad de todo el contenido estanciado. Entonces, difícil lo veo, ¿no? Pero bueno, ahí está la especulación. Veremos, imagino que quedará en nada, imagino que será simplemente eso, un placeholder, cosas que se quedan allí en el tintero, o puede ser también que tuviesen planificado sacar tres specs y al final se recortó en dos. También podría ser. Y se quedó esto por aquí como algo que se ha quedado como residual dentro del juego.